¿Aló? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Gracias, estoy muy quieto, bien. Estoy aquí al canto. Hola, soy Omar. ¿Ah? Por mi, soy Omar. Yo, mi hija, soy el marido. Y mucho dolor. Tu cara. ¿Y qué tenés? Espérame, ahorita voy para la casa. Si solo vine a traer a diablo, pero ahorita, si querés, de una vez se saco ahorita, porque si ya, eso ya preocupa. Se colgó a diablo. Tu mano. ¿Está mala ese? ¿Está mala? ¿Va de...? ¿Lo que pasa es de qué? ¿Va de llamarte? ¿Está ese? ¿No contestás? ¿Orinó sangre? ¿Esta onda ya no es bueno vos? ¿Ya lo que es de cuando uno está orinando sangre, es peligroso. Y yo iba a ir allá donde, ¿cómo se llama? ¿Donde Buña Carmen? Pero ya no quise ir. Pues sí, pues. Y ya le hicimos un montón de... Ya le revisaron un montón de cosas. ¿En exámenes? En exámenes y no sale nada, solo la infección. A ver si lo voy a hacer por lo mismo, porque ya uno cuando tiene avanzada la infección, pues, ya más que todo... Bueno, la hemos tratado vos, ya la llevamos como dos veces. Yo la llevé también. La llevé y no, no... Otra vez con eso, mira, y peor ahorita, vos, de que... Mira lo que dice ella. Hombre, eso ya no está... ¿Ya lo es normal? Ya no es normal vos, eso sí ya me preocupa ahorita. Ajá. Eso sí ya no... Pues hay que hacer lo posible para... Ahorita, mira, pero de una vez ahorita nos vamos, ahorita nos vamos. Ajá. Vamos a ir allá donde el doctor y de una vez vamos a ir a ver qué es lo que está pasando y que nos diga hoy si bien. Sí, porque... Porque el doctor... Y yo de una vez que le haga un... Un ultrasonido, pues, de todo, ¿verdad? Sí. Porque eso sería lo bueno. Eso era lo bueno que le hagas un ultrasonido para ver qué es lo que tiene ella en... En su cuerpo y en su sangre, porque todo eso perjudica, pues, porque... Por lo mismo por la infección ya avanzada, pues, ya es muy peligroso, porque... Sí, y yo la vi mal, por eso yo le dije, no, tú no vas a salir a grabar, ni... ¿Por qué, mijo? Es que terminó muy descaída, le dije, vaya, mijo, tú se quedó en la casa. Ajá. Y vaya que te llamó vos, yo cabal tenía el teléfono grabando, por eso no entraban las llamadas. Iba a decirte algo, iba a darte una noticia, iba vos, pero... Mira, pues, de qué... Es que eso, es que eso es de una vez, vos, donde uno menos lo piensa, pues... Uno, un familiar de uno, un pariente de uno, pues... Escucha, que da la mala noticia, pues, vos, entonces... Uno siempre hay que estar ahí, al pendiente de todo, vos, porque... Ya es peligroso, ya. Ahorita, esto sí ya me preocupó, vos. Esto sí ya me preocupó, vos. Ya esto sí ya no, ya la doctora ahorita tiene que verla. Tiene que verla. Que le haga varios exámenes, ¿por qué? Ajá, que le haga bastantes exámenes, vamos a responderle el retroceso así, que una vez la sacamos. Ajá. Porque esto sí ya no, vos. Porque sí, canadá, así, mal tendrá, hombre. Mira, vos, porque si fuera embarazo ya hubiera salido, sí. Ya, pues. Prueba de embarazo y de todo le hemos hecho, nada. Vamos, vamos. ¿Nos vamos? ¿Pati? ¿Qué pasó, güey? ¿Te duele mucho? Vamos, venite. Vamos. Venite, venite. Venite. ¿Te duele mucho? Sí. Mucho te duele. ¿Te paso? Tómate por fuera. Ay, ya. Bueno, vamos, igual forma, vamos a ver qué te va a llevar. Busca y te suba. ¿Eso te va a llevar? No te traigo otro. Nom. ¿Eso? Son. ¿ 77. ¿Eso? ¿Quéö se desee? ¿Cuál? ¿Bueno? ¿Por qué? ¿Por qué defecto? ¿Por qué defecto? Y yo allá traiendo a diablos y ahorita lo que íbamos a hacer aquí una vez, a grabar lo de don Francisco, que él estaba ahí abajo, y a él le botan su perro, pero, por lo menos, yo me preocupo esto, lo que tú me estás diciendo, y más ahorita, pero ahí está. Sí, está yo, ¿por qué no? Es una normal. Lo que tenemos, tiene que ser ahorita Jonathan y hablar una vez con la doctora, va a hablar de que haga lo posible. ¿Será que vamos al doctor ahí o nos vamos al San José? Tomo que te saquen alguna radiografía o algo. Sí, tiene que ser la radiografía, pues que le tienen que sacar. ¿Por qué? Vamos con la doctora Pacheco a ver qué es mi quister. Voy a decirle que haga lo posible de ver qué es lo que tiene, sea, como sea, que le haga varios estudios. Sí, porque he ido a hacerme y no, ahorita saben, me han dicho que no tengo nada, ni quister, ni nada, tengo, sabe, sabe qué es lo que tengo ahora. Esa es mi gran mirada, de que a mí esto ya me está asustando fue porque nadie, ningún doctor nos ha dicho, mira, de los exámenes de los otros que salieron, nada. De que ya los quister ya están disminuyendo la infección, mamón. Y de que esto y el otro, ni nada. Imagínate, ya ahorita con esto, hombre, eso ya no. Sí. Está raro. Está bastante raro, pues. Pero primero Dios, vamos, esta vez sí, vamos a sacar todo y vamos a enseñar de igual forma todo, pues, porque si no... Lo mismo ya me preocupó bastante eso. Y también está hermoso. Bastante raro. Está bastante raro esto. Ya esto ya no es nada normal. No sé por qué como vayas, pero aquí no es nada. No, mira, yo hubiera preferido mil veces, amor, de que hubiera salido embarazo. a que saliera otra cosa pero la verdad es que no sabemos nada de esto y la verdad es que a mí ya me preocupó esto ya me preocupó es algo muy raro pues de todo eso pues hay que aderiguarlo bien bien hablar con una enfermera o un enfermero que le haga todos los estudios necesarios para ver que es lo que tiene en su cuerpo para que digan bien bien que es lo que tiene mal hasta con la ropa de dormir si notaste miren para que vean que al menos pues nos venimos ligueros ahí sí que no hay de otra me preocupó más cuando yo estoy en el baño que estaba muy exagerado y eso es normal yo siempre al que quiera que voy siempre así me quejo cuando me preguntan que es lo que siente que por qué razón estoy ahí y todo yo siempre les digo pero no me dicen nada no me responden ahorita a tocarlo ahorita vamos a hacer más que todo el tiempo hay para que quieran a ver que nos van a decirnos aquí la verdad si la preocupa y bastante porque imagínate eh a que vaya a salir o va a ocurrir otra cosa más peor a que ella se ponga gravemente por eso porque la infección la infección es una gran enfermedad peligrosa o de que si vos dejas a que se te avance todo al final ya se vuelve peligro peligroso si ese es un problema lo que pasa es que entre veces uno por tejado deja las cosas pero en este caso mira nosotros la otra vez tú estabas mal trajimos y solo unas que otras cositas dejaron y ya estuvo ahí está y no tiene nada dijeron entonces nosotros lo raro que hallamos es que no dicen bien bien lo que está pasando o no sé si no salen sus máquinas o no sé pero igual forma es de tratarlo porque mira entonces ahorita si ya eso si ya preocupa pues porque no es lo no es lo y ahorita que no he andado en el sol o algo así va o que me vaya a hacer mal o algo bueno entonces vamos amor igual forma va nosotros a los a los suscriptores vamos a estarles comentando todo lo que está pasando va y pues igual forma gracias por estarnos viendo y vamos a esta vez si pues amigos vamos a enseñar todo ahí si que pues sin censura dijo aquel va porque la otra vez ves que Katy no enseñó los dos el ultrasonido verdad pero fue porque no quería dar a conocerlo lo de su enfermedad verdad su infección entonces dijo ella esto ya es muy privado dijo entonces pues bueno no se graba va digo yo pero ya esto si ya preocupa va yo creo que ya todos pueden tienen que saberlo va entonces dejamos este video amigos y continuamos nosotros vamos ya directo aquí para la para donde la la doctora y pues esperamos va de que todo salga bien nos vemos hasta la próxima hasta la próxima